Tierra de Amores Del heroísmo cuna Los invasores No te odiarán jamás En tu azul cielo En tus augas En tus montes y en tu mar Espléndidate El poema De tu amada libertad Tu pabellón Que en las nines La victoria iluminó No verán nunca Apagados sus estrellas Y su sol Tierra de dichas De sol Y amores En tu regalo Dulces vivir Es una gloria Para tus hijos Cuando te ofenden En tu demoníes Land of the morning Child of the sun Returning With love of burning Be who our souls adore Land dear and holy Cradle of noble heroes Never shall invaders Trouble my sacred shores Ever within the skies And through the clouds And all the hills And seas Will we be bold The rain Is healed The crop Of glorious liberty Life and her dear To all our hearts In sun and stars Alight Oh never shall Shining fields Within my time And spice Beautiful land Of love Oh land Of light It might embrace This rapture To light But it is glory Ever There are no more For as they come To suffer Now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!